Si ella pregunta por mi, dígale que me fui Que ella siempre será la que yo amé más Si ella decide buscar la forma de encontrarme No duden en contarle toda la verdad Si ella pregunta por mi, dile que yo lo he olvidado Que todos sus recuerdos quedaron en el pasado Que su imagen de mi mente se ha borrado Y que hice todo lo posible para que ella siempre esté a mi lado Todas esas noches llenas de melancolía Ahora me doy cuenta que mis lágrimas ella no merecía Cuando ella lloraba le decía que la apoyaría Cosa que conmigo ella nunca hacía Siempre te fui sincero Mi amor por ti fue muy puro y verdadero Yo no te mentía cuando te decía un te extraño Y mucho menos cuando te decía un te quiero Largas fueron esas noches en las que pensaba en nuestra relación Que por qué terminó Si el amor era tan grande Porque el orgullo esta vez nos ganó Si ella pregunta por mi Dígale que me fui Que ella siempre será La que yo amé más Si ella decide buscar la forma de encontrarme No duden en contarle toda la verdad Que lastima que ya no eres mi princesa Que solo por fuera eras pura belleza Ahora es otra mujer la que a mí me besa Belleza por fuera y por dentro Y amorosa de naturaleza Ella me hizo entender que en el amor yo sí puedo creer La mujer de la que yo me enamoré Me hizo ver que en una relación siempre va a ser importante El amar y el querer Si ella pregunta por mi